BRICS pasaría a llamarse BRICSA. Argentina aislada del mundo. BRICS es la organización de países emergentes que nuclea a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De ahí surge la sigla BRICS. El ministro de Relaciones Exteriores ruso anunció la invitación a Argentina a la próxima cumbre y de ahí lo de BRICSA. BRICS es una sigla que significa Brasil, Rusia, India y China. Las cuatro potencias. Son los países que en el año 2040, 2050 dicen que van a manejar el mundo. La mayoría llegará a ser BRICS. Lo veo difícil. Importante para nuestro país porque Rusia acaba de invitar formalmente a la República Argentina a participar de la cumbre de los países del BRICS que se reúnen en junio en Brasil. Estamos hablando de este grupo económico que reúne a las potencias emergentes del mundo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. País invitado entonces será la República Argentina. Un día llegará a ser BRICS. Lo veo difícil. Tweet del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Estamos invitando a Argentina a participar de la reunión de BRICS en Brasil en el mes de junio. Estamos discutiendo un plan para invertir en el sector energético argentino, incluyendo la generación de energía hidráulica y nuclear. ¿Se puede esperar un crecimiento de contactos con Argentina en el nivel internacional? Claro que sí, porque como usted sabe, a mediados de junio se celebrará la cumbre de BRICS en Brasil. Según la tradición, se organizará también una serie de encuentros en los que Argentina, como tengo entendido, está invitada. Argentina, aislada del mundo. Este gobierno no va a dejar un país aislado con respecto al mundo. Es cierto que nos hemos aislado del mundo. Sin duda estamos hablando de países emergentes muy importantes, que ya son un polo de poder político y económico fundamental a nivel internacional. Antes era BRICS, ahora es BRICS, se sumó a Sudáfrica, podría convertirse en BRICSA, sumando a la Argentina. Una de las principales características que hace la Argentina posible miembro de los BRICS es el de ser una economía emergente en América Latina, con un crecimiento similar al de la tasa de crecimiento de América Latina a nivel comercial en los últimos 15 años. Y además ser una de las economías más importantes de América Latina. Miren cómo va a abandonar este gobierno, cómo va a dejar este gobierno. Aislamiento con el mundo. Yo insisto en que tenemos que reinsertarnos en el mundo. La Argentina está aislada del mundo. Se nos cierran las puertas en todos lados. Pedro, ¿y cuál sería la importancia de Argentina de integrar este bloque? Porque sabemos que, por un lado, Rusia invitó a la Argentina a participar en la cumbre en el mes de julio. Y por otro lado, India también está interesada de que Argentina sea miembro de este bloque. En diarioregistrado.com, el embajador indio en Buenos Aires, Amerendra Catuá, indicó, hay un consenso cada vez mayor para que Argentina se una al grupo de las economías emergentes. ¿Alguien llegará a ser brisca? Lo veo difícil, ¿no? Mirá, ¿sabes qué? Estamos hablando de países que están tratando de conformar una alianza económica, y todavía no sabemos si política también, alternativa a la hegemonía estadounidense y europea a nivel internacional. Lo que se hace es darle un toque de atención a las principales potencias, diciéndoles, nosotros también somos potencias, y nosotros también podemos construir un poder hegemónico económico alternativo. Los medios hegemónicos, así como ignoran que Argentina está en el G20, y machacan con nuestro supuesto aislamiento del mundo, ahora minimizan la trascendente noticia. El colmo del absurdo llega de la mano de Jorge Lanafta. En su programa de hoy nada se dijo del tema, Olvidando Jorge, una serie documental de 10 capítulos que él mismo condujo, en la que valorizaba más que positivamente a la entonces BRIC. Aún no estaba Sudáfrica. Los cuatro países BRIC ocupan el 25% del planeta, y suman más del 40% de la población mundial. Para el año 2050 habrán crecido un 500%. El listado de las potencias mundiales va a cambiar definitivamente. Brasil, Rusia, India y China, que hoy representan menos del 15% del G6, en menos de 40 años serán las cuatro mayores potencias y dominarán el mundo. Son los países que en el año 2040, 2050, dicen que van a manejar el mundo. El día llegará a ser BRICA, BRICA. Lo veo difícil, ¿verdad? Mirá, ¿sabes? Rusia acaba de invitar formalmente a la República Argentina a participar de la cumbre de los países del BRICS. El día llegará a ser BRICA, BRICA. Lo veo difícil, ¿verdad? Mirá. Gracias por veros!